Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenas noches. Ocho de junio. Estamos en este tiempo especial. El verde significa el tiempo de la esperanza. O sea, caminamos todos los días con la gracia que ha sido dada en la Pascua. El don del Espíritu Santo en Pentecostés. Se nos han dado todas las herramientas para que cada día sea un día feliz. Que te creas esto que te anuncio. Tu día puede pasar siempre feliz. Eso ya lo entiendes que no significa ausencia de sufrimiento, de obstáculos, de horas amargas, de tempestades. Dentro de todas esas realidades que vivimos todos los días. La paz, la paz en nuestro corazón, la fortaleza de la cruz, los frutos de la resurrección, el amor, la alegría, nos acompañan por el don del Espíritu Santo que es nuestro compañero, nuestro consolador. Él nos asiste en todas nuestras luchas de cada día. Ten presente esto para que cada día sea una oportunidad de amar y de servir. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos humildemente nuestro examen de conciencia. Ahora, revisemos estos dos rieles del camino, amar y servir, como un tren que va sobre los dos rieles. Bueno, amar y servir. ¿Cómo hemos vivido hoy este amor y este servicio? Revisemos el corazón, nuestras intenciones, la pureza de nuestro corazón. Y pidamos perdón, somos pecadores, hermanos. Pidamos perdón. Siempre el que cree en Cristo recomienza cada día, porque entra en la noche y resucita cada día. Eso es la esperanza que nos mueve todos los días, hermanos. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, todos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo, Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Amén. Lucero que te fuiste, con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. 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 Se tu, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. recemos el salmo 30 hermanos con toda el alma a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado tú que eres justo ponme a salvo inclina tu oído hacia mí ven a prisa a librarme sé la roca de mi refugio un baluarte donde me salve tú que eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirígeme y guíame sácame de la red que me han tendido porque tú eres mi amparo en tus manos encomiendo mi espíritu tú el dios leal me librarás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sé tu señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve salmo 129 desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infundes respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el sentinela la aurora aguarda israel al señor como el sentinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde lo hondo a ti grito señor de la carta a los efesios en el capítulo 4 no lleguen a pecar que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo no dejen lugar al diablo diábolo que divide nuestra voluntad no nos dejemos engañar hermanos si hemos tenido situaciones difíciles con los compañeros con los hermanos en comunidad con el trabajo con los compañeros en el estudio no dejemos nunca llegar la noche sin reconciliarnos sin pedirnos perdón con tu esposa con tu esposo pedirse perdón con un hijo una hija o con papá o mamá o lo abuelo la abuela nieto la nieta puedes llamar y pedir perdón a aquella persona con la que de pronto hayas tenido hoy una situación difícil reconciliémonos hermanos dejémonos reconciliar no dejemos que el enojo llegue hasta la noche que entremos con un corazón en paz así puedes decir en tus manos señor encomiendo mi espíritu todos tú el dios leal nos librarás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz señor jesucristo tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera dígnate pues aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado que podamos descansar durante la noche para que así renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu perseveremos constantes en tu servicio tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén no olvides resonar lo que lo que le ha ayudado el salmo una frase del salmo o la lectura breve o el responsorio el señor pasa a través de algún momento de la oración en que te ha ayudado rezar esta noche lo compartes en el lugar de los comentarios el señor te recompensará el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea esta noche nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias gracias a dios gracias madre por tu presencia tú nos llevas a jesús gracias madre por tu silencio no estimulas nuestra fe